Música Ya andaba navegando por los trenes Sin el amor que tanto deseaba Y entre mis brazos fuiste en la silencia Una hermosa ciudad enseñada Con desesperación Buscaba un mundo junto a tu mujer Y su amor a la canción de un abrazo De un abrazo Pero me despertaba De mis sueños De mis sueños Con el alma se va Es y apelazo Es y apelazo Y de pronto Y de pronto Y de pronto Cuando se envía Tu boca con la vida 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 Con la vida Con la vida Y tu beso, y tu beso en el vértico mundo, en rosa, en rosa convirtió en todo el mundo. Y mi canción de pena en alegría, y por eso mil veces yo en ti. El día grande que me encontré con ti, cuando sabía tu obra con la vida. Tu boca 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 con la vida.